Volvemos a nuestras realidades alternativas y ahora nos planteamos un desafío interesante, armar la selección del imperio español, uno de los más extensos de la historia y que barcó territorios en distintos continentes, por eso este equipo sería tan talentoso como complicado de armar, por la gran cantidad de cracks que podrían hacer parte de él, una tarea titánica que se facilite un poco ya que contamos con OneFootball, una aplicación ideal para aumentar tus conocimientos futboleros, ya que acá encontrarás la mejor cobertura de todo tipo de competencias con noticias estadísticas, posiciones de las tablas, alertas de los partidos en tiempo real, resultados actualizados al instante y hasta juegos en vivo de ligas que ni sabías que existían. Todo esto y más lo pueden encontrar en OneFootball, por eso si quieren llevar su pasión por el fútbol a otro nivel, acá en la primera línea de la descripción les dejamos el enlace de descarga o si les quedamos cómodo desde su dispositivo pueden escanear este código QR para que puedan acceder de primera mano a todas las ventajas que les ofrece OneFootball. Y hablando de ventajas, éstas les sobrarían una eventual selección del imperio español, que como les decía anteriormente fue uno de los más extensos de la historia, por eso antes de jugárnosla con armar el equipo o los equipos, porque hay tantas opciones que se podrían armar varios onces, vamos a aclarar y recordar lo que fue el imperio español como tal. Bueno, a éste se le conoce como los territorios que estuvieron bajo la influencia de la corona española y sus dinastías entre los siglos XVI y XIX. Un momento de absoluto esplendor donde a raíz del boom económico que significó el descubrimiento de América, España exploró y colonizó grandes extensiones de territorio a lo largo del planeta, conformándose un imperio que llegó a su apogeo hacia finales del siglo XVIII, donde alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados. En América el imperio ocupaba gran parte del continente y se dividía en virreinatos, como el virreinato de la Nueva España, el del Perú, el de la Nueva Granada, el del Río de la Plata y unos territorios insulares que hacían que su presencia estuviera casi ininterrumpida por gran parte del continente americano. A su vez los españoles contaban con territorios en Asia, que se concentraban sobre todo en la Capitanía General de las Filipinas y en el Golfo Pérsico. Por su parte en África, contaba con territorios en los actuales Mozambique, Angola, Cabo Verde, Somalia y Guinea-Bissau, así como distintas islas y puertos importantes del continente. La influencia de los hispanos se extendía hasta Europa, donde controlaban, además de la España peninsular y las Islas Baleares, algunas partes de Italia, Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. Y por un periodo de tiempo también controló el Imperio Portugués debido a la famosa Unión Ibérica, que se llevó adelante entre 1580 y 1640. Por último podemos contar los territorios de Oceanía, los cuales eran la Isla de Pascua, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, las Islas Salomón, Vanuatu, Tahití y algunos asentamientos en Nueva Guinea. Entonces, como ven, la influencia española se repartía por todo el mundo, pero esto a su vez dificultaba el control y la administración de estos asentamientos, porque por distintos conflictos y levantamientos sumado a la pésima administración económica y política del reino hicieron que poco a poco el Imperio fuera derrumbándose, hasta que a finales del siglo XIX España perdiera frente a Estados Unidos los territorios de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Gua, derrota que marcaría el fin del Imperio Español. Pero acá vamos a revivirlo de alguna forma, tratando de armar una selección que con sus representantes abarque lo más que se pueda del vasto territorio de aquel Imperio. Y para hacerlo vamos a proponer dos selecciones, una por cuestión de proximidad que abarque todos los territorios españoles de América, mientras que el otro equipo estaría más enfocado a los territorios europeos, africanos y asiáticos que en algún momento estuvieron bajo la influencia de los españoles. Así que arranquemos con el combinado de los virreinatos. Y bueno, acá podemos hacer prácticamente un once ideal de América, pero intentaremos que todos los virreinatos y demás territorios se vean representados. Arrancamos haciendo uso de la Unión Ibérica que juntó a los imperios de Portugal y España por 60 años. Por eso utilizamos un jugador brasileño como Alisson Becker para ocupar el arco. En el lateral derecho tenemos un representante del virreinato del Perú como Luis Advíncula. En la zona central se hace presente el virreinato del Río de la Plata, con la presencia de Gustavo Gómez y José María Jiménez. En el lateral izquierdo utilizamos el virreinato de la Nueva Granada para traer a Pervis Estupiñán de Ecuador para que haga el trabajo por la izquierda. En la mitad utilizamos otra vez territorios portugueses para traer a Casemiro. Quiero poder ayudar un rioplatense como Rodrigo de Paul. Luego en la zona ofensiva tenemos un mix de distintos territorios sudamericanos, con la presencia de Luis Díaz, Lionel Messi y Neymar Jr. Y en la delantera dejamos al único representante en la titular del virreinato de la Nueva España con el ariete mexicano Raúl Jiménez. Pero tranquilos que en la banca puede haber otras opciones como Keylor Navas, que le da lugar también al virreinato de la Nueva España y a Centroamérica. Igual que el lateral panameño Michael Murillo. Alguien que pueda ayudar en la zona central es Thiago Silva. En la mitad de la cancha como refuerzos podemos traer al chileno Arturo Vidal y a Winston McKinney, que es cierto que es estadounidense, pero podríamos utilizarlo, ya que al ser de Texas haría parte de los territorios españoles de Norteamérica, a diferencia de otros jugadores como Christian Pulisic y Tyler Adams, que no podríamos convocarlos a ser oriundos de lo que antes eran las colonias inglesas de Norteamérica. Y luego para complementar podemos utilizar como revulsivos en el ataque al mexicano Irving Lozano, al hondureño Alverellis y en la delantera al pistolero Luis Suárez. Todos estos dirigidos por un oriundo del virreinato de Río de la Plata como Marcelo Gallardo, probablemente el mejor de su área en América. Con eso tendríamos al equipo americano, pero ahora toca ir a la otra cara del Imperio Español. Es el que estaba regado por distintos continentes. Y bueno, ahora veamos qué tantos territorios podemos abarcar. Arrancamos en la portería con Gianluigi Donnarumma, que nació en el reino de Nápoles, cual hacía parte del Consejo de Italia. Ahora, en la zona derecha de la defensa tenemos a Krav Hakimi, el cual podemos justificar su presencia con dos motivos. Uno, nació en Madrid, la capital del Imperio, pero por otro lado tiene ascendencia marroquí, que también tenía varios territorios en poder de los españoles. En la saga central volvemos a traer a colación a la Unión Ibérica, para traer a un portugués como Rubén Díaz, que estaría acompañado por Virgil van Dijk, que al nacer en Breda, Países Bajos, éste sea parte del Imperio, por ser una zona perteneciente al Consejo de Flandes. Y por izquierda tenemos a Alfonso Davies, que de hecho, podría ir a las dos elecciones, pero por haber nacido en África, lo dejamos acá, ya que nació en Ghana, en una zona cerca a la costa de ese país, donde el Imperio Español contaba con varios puertos en su poder. Si le buscamos el lado americano, Davies, al haberse establecido en Vancouver, entra en los dominios españoles, ya que la provincia canadiense de Columbia Británica hacía parte del territorio de Nutka, que llegaba hasta Alaska. Vamos a la mitad de la cancha, con un jugador español como Rodri, que por supuesto, no podía faltar. Allí se juntaría con Kevin de Bruyne y Frankie de Jong, que nacieron en territorios que hacían parte del Consejo de Flandes. Y arriba hay más artillería, como Cristiano Ronaldo, oriuno de Madeira, que de hecho, fue una de las primeras islas conquistadas por el Imperio. Luego, en el centro, tenemos a Lukaku, que es cierto que es de origen africano, pero nació en Amberes, Bélgica, que entra en los condominios del Consejo de Flandes. Por derecha tenemos otro jugador que puede ser citado por dos motivos, como Hakim Ziyech, ya que nació en Países Bajos, pero también es de origen marroquí, así que en ambos lados tiene pasado español. En cuanto a la banca, también hay opciones interesantes, como Thibaut Courtois, que nació en Bélgica, y además habla español. Luego tenemos para ayudar a los laterales otro aporte africano como Reinildo, el flamante jugador del Atlético de Madrid, nacido en Mozambique, que fue uno de los territorios del Imperio en África. Luego tenemos un español como Pau Torres para ser alternativa en la saga central. En la mitad también podemos contar con Pedro Bianc, oriundo de la Guinea Ecuatorial, también territorio español en África en su momento. Luego podemos traer otro portugués en la mitad, como Bruno Fernández. Y en los extremos ponemos al de Cabo Verde, Giovanni Cabral, que también era uno de los territorios españoles de África. Y una apuesta como Gerrit Holtman, de origen filipino y que no podía faltar, pues las llamadas Indias Orientales Españolas fueron un punto importante del Imperio. Y finalmente cerramos con Gerard Moreno, que al ser catalán habrá quienes lo pongan en duda, pero en la época del Imperio, la España Ibérica era el centro de todo. Lo mismo ocurre con el técnico, pues acá el elegido sería Pep Guardiola. Y podrá haber algunos que ni siquiera la consideren español, pero aparece el más indicado para dirigir esta fracción multiétnica del Imperio. Y bueno, ahora les toca a ustedes que yo sé que no se aguantan las ganas de opinar. Por eso, déjenos acá qué otros jugadores pondrían en esta selección del Imperio Español. Y en el peso por peso, qué equipo de los dos que propusimos acá les pareció el más poderoso. Los leemos aquí abajo en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.